Continuamos con las informaciones, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar ahora de la reforma en la justicia boliviana, un tema que demanda mucha atención de todos los bolivianos, porque hay una serie de observaciones, sobre todo lo que tiene que ver con la retardación de justicia, cómo mejorar la justicia en nuestro país para que las determinaciones de los administradores sean más justas. Está con nosotros, en contacto vía Zoom, el doctor Eric Landiva, redactor del proyecto La Reforma Judicial. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buen día, un saludo a todas las bolivianas y los bolivianos que nos están viendo atrás de su canal. Un proyecto de reforma a la justicia boliviana, ¿cuáles deberían ser los puntos donde se debería reformar la justicia para que sea más eficiente? Bueno, el tema de la justicia es un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años, es uno de los grandes conflictos que se han identificado dentro del país, esto incluso anterior de la Constitución Política del Estado que fue aprobada el año 2009. Es más, en esa Constitución se planteó este tema de realizar una reforma en la justicia para poder mejorarla. Y uno de los grandes cambios que se introdujo en esta Constitución del 2009 y que se la vendió de cierta manera como la gran solución a los problemas de la justicia, es la elección por voto popular de las altas autoridades judiciales. Sin duda fue una propuesta bastante revolucionaria y que trataba de mostrar un cambio radical en la justicia. Lamentablemente esta propuesta que llamó la atención desde un comienzo, existuvo sus observaciones también desde un inicio, ha fracasado de cierta manera. Porque si la población recuerda, hasta la fecha hemos tenido dos elecciones judiciales justamente y en ambas elecciones judiciales la mayoría de la ciudadanía ha decidido votar nulo. Es decir, no han querido votar por ninguna de los postulantes que han habido en estas dos elecciones, puesto que en ambas ocasiones hubo cierto manuseo político por parte de una mayoría parlamentaria perteneciente al movimiento socialismo, que como sabemos anteriormente tenía dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional y en ambas ocasiones cuando se llevaron a cabo estas elecciones judiciales básicamente se preseleccionaron a personas que estaban vinculadas a su partido político y por eso en ambas elecciones hubo prácticamente un rechazo por parte de la ciudadanía que se manifestó a través del voto. En ambas ocasiones, reitero, la mayoría de los bolivianos decidieron anular su voto y no elegir a ninguna de estas autoridades judiciales. Por ese motivo, una de las principales reformas que se deben realizar es en esa preselección de las autoridades judiciales. Nosotros el año 2016, como Movimiento Demócrata Social, al proyecto político al cual pertenezco, presentamos una propuesta de reforma de todo el sistema de administración de justicia y uno de los puntos importantes es justamente en el tema de la preselección de los postulantes de autoridades judiciales. Nosotros consideramos que para que exista mayor transparencia y mayor confianza por parte de la ciudadanía sobre estas personas que son preseleccionadas, tiene que haber la intervención de instancias que no sean pertenecientes a los partidos políticos, diga que sea el colegio de abogados, diga que sea universidades públicas y privadas, asociaciones de defensa de derechos humanos. Es decir, tiene que salirse de los partidos políticos esta preselección para garantizar que quienes sean elegidos para ir a una votación popular sean personas que hayan sido preseleccionadas en base a sus méritos y a su trayectoria profesional y no por una vinculación política. Doctor, es decir, ¿se puede seguir eligiendo públicamente o de forma universal a los administradores de justicia, a los magistrados? Porque existen posiciones que señalan que el ciudadano no debería votar porque no conoce cómo sería el mecanismo de méritos y que en realidad sería un ente de profesionales los que deberían elegir a los nuevos magistrados. Sin duda alguna, el tema de la elección por voto popular señalaba que desde sus inicios, cuando fue como una propuesta dentro de la Constitución del 2009, siempre tuvo sus críticas, sus reparos, porque al ser sometido a un voto popular tenía esa tendencia a politizarse. Recuerdo que muchos juristas se pusieron a esta propuesta. Sin embargo, desde nuestro particular punto de vista, creemos que no es apropiado abrir la Constitución Política del Estado porque, bueno, cuando realizamos nosotros esta propuesta, había todavía el debate este de la reelección, que sabíamos que prácticamente pretendían consolidar una reelección indefinida. Entonces nosotros veíamos como un riesgo el abrir la Constitución Política del Estado porque se podía introducir otros temas para aprovecharlos políticamente. Recuerdo que nuevamente estaba en debate en ese entonces el tema de la reelección. Aún ahora consideramos que tal vez no es el mejor momento para abrir la Constitución, además que eso llevaría mucho tiempo también para poder materializarlo en una reforma constitucional porque también ahí se podían introducir otras temáticas y podría hacerse y podría más bien truncarse esa reforma de justicia si es que se llega a abrir la Constitución. Por eso nosotros proponemos algo práctico y que pueda hacerse sin necesidad de tocar la Constitución Política del Estado. Mantener el tema de la elección por voto popular, reitero nuevamente, para no tener que hacer una reforma constitucional, pero sí modificar el mecanismo de preselección de estas postulantes que vayan a optarias después por un voto popular. Porque el gran problema que se tiene hoy en día es que en ambas elecciones que decía mención, básicamente estas personas han sido preseleccionadas por el Movimiento Socialismo y obviamente, y se los ha denunciado en su momento también públicamente, estas personas que fueron preseleccionadas o habían trabajado por el Movimiento Socialismo o tenían una clara tendencia o cercanía a este partido político. Entonces, para evitar que haya esta susceptibilidad por parte de la ciudadanía que sea un partido político el que llegue a preseleccionar a estos postulantes, es que tienen que intervenir otras instancias académicas, profesionales, es decir, esa etapa de preselección debe separarse de la Asamblea Legislativa Provinacional para garantizar que quienes vayan a ser preseleccionados, quienes vayan a ser escogidos de cierta manera entre los profesionales que van a ir después a la elección, sean personas que tengan una trayectoria política, perdón, una trayectoria profesional, sigo con los políticos, que tengan una reconocida trayectoria profesional en el medio jurídico y por tanto también la ciudadanía cuando ya vaya a votar, cuando la ciudadanía vaya a una elección, ya tengan la confianza de que esas personas no han sido elegidas por un partido político, sino más bien por instancias académicas, por instancias de cierta manera imparcial y obviamente garantizando más que todo que sean personas preseleccionadas en base a su mérito profesional. Perfecto. Para resumir entonces, que no se abra la Constitución Política del Estado, que genera una serie de susceptibilidades a nivel nacional, que se reemplace la preselección, es decir, que no lo haga la Asamblea Legislativa y que lo hagan instancias académicas. Y es que el trasfondo de esto, doctor, tiene que ver con que haya independencia de poderes, que la justicia no sea politizada, y es uno de los principales problemas en nuestro país. ¿Cómo se puede garantizar, qué mecanismos se le puede introducir a la justicia boliviana para que haya precisamente esa independencia de poderes? Usted lo ha dicho de manera muy clara y prácticamente lo ha resumido de forma perfecta. El gran problema que tiene la justicia es la falta de independencia. Y esta forma de preselección es un primer paso para garantizar la independencia, porque ahí ya no la está preseleccionada un partido político, sino ya la están preseleccionando en instancias de la sociedad civil, reitero nuevamente, el propio gremio de los abogados, las universidades, etc. Entonces ya hay una intervención por parte de la sociedad civil en este tema y eso es un primer punto para garantizar la independencia. Un segundo punto es también la intervención de otras instituciones. En estos temas, cuando se trata de garantizar transparencia, independencia, mientras más instancias vengan o se reúnan para tratar estas temáticas o de cierta manera intervengan, es lo que se llama el sistema de pesos y contrapesos, la separación de poderes justamente. Pero ya no tiene que ser solamente lo que se conoce de manera tradicional, el órgano judicial, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo. Tiene que haber también otros sistemas de controles. Y, por ejemplo, también dentro de lo que nosotros proponemos en este proyecto que se ha mencionado, tiene que ver también, por ejemplo, con el tema del Ministerio Público. Hoy en día los fiscales departamentales los elige directamente el fiscal general de la Nación. Y nosotros lo que proponemos acá es, por ejemplo, que también las asambleas legislativas departamentales intervengan en la designación de los fiscales departamentales. Sabemos que, por ejemplo, el fiscal general, el fiscal de la Nación, el fiscal del Estado, es elegido a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En este caso nosotros no proponemos que sea designado directamente por la Asamblea Legislativa, por las asambleas legislativas departamentales de los nueve departamentos del país, pero que sí estas asambleas legislativas departamentales puedan, por lo menos, proponer una terna para que sea de esta terna elegido el fiscal del departamento. Para que, de cierta manera, también haya, desde las asambleas legislativas departamentales, que al final también son representantes de cada departamento que son elegidos por voto popular, tengan también, de cierta manera, alguna incidencia en esa designación. Porque hoy vemos que prácticamente los fiscales departamentales los cambian sin ningún reparo, ¿no? Vemos que cambian en cada momento los fiscales departamentales y eso también perjudica al tema de la administración de la justicia. Doctor, este sería el momento propicio para que se hagan reformas a toda la justicia boliviana. Es decir, surgen también voces, por ejemplo, de algunos colectivos donde señalan que la justicia es muy permisiva contra los abusadores, contra los violadores, contra las personas que abusan contra las mujeres y los niños. Salen otros movimientos también a decir que la justicia agroambiental no está sirviendo. Entonces, ¿esta es la oportunidad también para incidir en estos temas y que se pueda hacer una reforma de toda la justicia boliviana? Sí, porque el gran problema de nuestra justicia y todos los casos que usted menciona es la falta de confianza también que se tiene en la justicia. Sí, seguramente si se hace un sondeo a la ciudadanía, la gran mayoría va a decir que no confía en la justicia. Entonces, para poder tener una confianza en la justicia para que la ciudadanía se sienta protegida por su sistema judicial, obviamente se tienen que hacer todas estas reformas para poder tener una justicia transparente y que brinde confianza a la ciudadanía. Yo no soy honesto, este tema, decía yo, viene arrastrando desde antes, incluso desde el 2009, desde la nueva Constitución. Habían problemas en las justicias que también se hacían mención o se denunciaban en ese momento. Básicamente, en vez de mejorarla, se la ha empeorado. Hoy el sistema judicial es una de las grandes crisis que tenemos como país, que tenemos como Estado. Y este intento, estas señales de reformas que se están dando, a mí la verdad me llenan de dudas, porque ya no es la primera vez que se plantea este debate. No es la primera vez que se hace el intento o se muestra el intento de querer cambiar las cosas. Y yo creo que realmente cuando nosotros vamos a sentirnos satisfechos, cuando empecemos a ver los resultados, cuando empecemos a ver cosas tangibles que lleven realmente a confiar en la justicia. Yo le doy, por ejemplo, un dato. Una de las cosas que podemos resaltar que se ha hecho en el tema de la justicia en los últimos años es la creación de las salas constitucionales, porque eso de cierta manera ayudaba a que por lo menos en cuanto a la justicia constitucional haya un mejor tratamiento en los casos que se vayan a presentar. Estamos hablando de los amparos constitucionales, de las acciones de libertad, porque son recursos constitucionales que se tramitan de manera especial. En este último año, esta Asamblea Pernacional que salió, que no tenían los dos tercios, hizo cambio desde el tema de las salas constitucionales porque hubo ahí un problema con justamente una sala constitucional que rechazó la habilitación de Evo Morales para que pueda postular un cargo en la anterior elección. Y por esa razón, por ese motivo, que fue un motivo político, o sea, un caso político, para decirlo de mejor manera, hicieron cambios a esas salas constitucionales. Entonces, ahí lamentablemente vemos señales adversas de que en vez de mejorar las cosas, sigue primando lo político, sigue primando los intereses de un partido en cuanto al manejo y la administración de la justicia. Hoy en día vemos que ya con este nuevo gobierno, con el actual ministro de Justicia, se está tratando de hacer algunas reformas, se están dando señales de que se quiere reformar la justicia, pero en lo personal, hasta que no empecemos a ver resultados y cambios tangibles, seguiré teniendo dudas en que realmente haya un interés en cambiar la justicia. Bien. Doctor, queremos agradecerle por haber accedido a esta entrevista. Que pase, buen día. Gracias a ustedes. Hasta pronto.